Tenemos que tener la información suficiente de dónde están los problemas específicos de la reforma educativa. Si los problemas están en que hay quienes no quieren perder privilegios, creo que ahí no necesitamos ningún tipo de reforma, simplemente aplicar la ley. Pero si hay algún argumento, una razón sobre si la reforma educativa tiene algunos problemas específicos de implementación, donde no se están haciendo bien las cosas o donde tenemos algún problema normativo que impide que logremos los objetivos de la reforma, entonces bienvenida la reflexión y bienvenida la apertura para revisar el contenido de la reforma educativa. Lo que está en juego es primero decidir qué es lo que se pretende. Si lo que se pretende es simplemente regresar a los privilegios sindicales que han debilitado la rectoría del Estado, creo que la reforma educativa no debe ser reformada. Pero si hay alguna razón para revisarla, creo que lo tenemos que hacer con tal apertura. No solamente tenemos en consecuencia que escuchar a la disidencia magisterial, sino escuchamos por ejemplo al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que nos diga cuáles son los problemas institucionales normativos de procedimiento que están enfrentando y que está dificultando la aplicación de la reforma educativa. Creo que esa es la información valiosa. Esa debe ser el tono de la discusión con respecto a la reforma educativa y no simplemente regresar a los tiempos en los cuales el sindicato repartía las plazas, heredaba las plazas, vendía las plazas y no había ningún tipo de evaluación para garantizar que quien está al frente del aula sea un profesor bien formado, bien capacitado, que garantice que esos muchachos van a aprender.